Con ustedes, la fotocrónica de Franklin Guerrero. Vamos a la fotocrónica de esta semana. Nunca dejar en el pasado los temas que afectan al interés nacional, para mí es fundamental. El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso hace cerca de tres semanas que el Ministerio de Medio Ambiente interpusiese las acciones legales para sancionar a los responsables de los daños ambientales en el bosque seco de la costa de Buenombre, en Villavásquez, provincia de Montecristi. El Medio Ambiente dijo que lo haría, pero de eso no ha dicho nada más. No sé si hubo audiencia, ni tampoco si se accionó coerción al nombrado Bartolo Castro. El día lunes, el presidente asistió a la reunión sobre la seguridad ciudadana en la Policía Nacional, junto a los altos mandos policiales y autoridades del Ministerio Público. Y ahora se integran los senadores de la República, que parece que están dispuestos a patrullar en los motores, junto a los policías. Todos los comandantes generales de las Fuerzas Armadas presentes y el jefe de la Policía Nacional, Guzmán Peralta, se evaluaron las tareas asignadas y los logros obtenidos. En otro tema, en horas de la tarde, se realiza el conversatorio con la prensa en el Palacio Nacional. Es la semanal. En esta semana trató superficialmente el pospuesto tema de la reforma fiscal. Dijo el presidente que los recursos que se recolecten serán usados en mejorar el funcionamiento de las instituciones del Estado. Recuerdo haber escuchado al presidente decir en la Casa Nacional del PRM la noche de las elecciones presidenciales, yo salgo el 28 de aquí y no vuelvo más. Pero este lunes me confundió algo que le escuché decir sobre el tercer periodo. Escuchen, a ver si ustedes entendieron. En estos 12 años, o sea, estamos hablando en tres periodos de gobierno, crear 1.7 millones de nuevos empleos, triplicar el salario medio. El presidente Abinader aprovechó la actividad para que el ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, se defendiera de las acusaciones de estar gastando millones de pesos en gastos de alimentos de funcionarios. El mismo Bonilla explicó que era para cubrir las comidas y algunas cenas a personal que no tenían los ingresos para alimentarse con dignidad. Caso cerrado. Mientras las tropas del ejército se esfuerzan en capturar a los delincuentes buscados en Haití y que se esconden en República Dominicana como el caso de esta semana. En el puesto de chequeo de Santiago de la Cruz fue apresado el nombrado Vanell Lewis, contra quien pesaba una orden de arresto por intento de asesinato a tres personas. El mismo coronel Guillermo Orciniega, comandante del décimo batallón del ejército, realizó la entrega a las autoridades haitianas sobre el puente del río Masacre. En otro tema, este lunes se intentó seguir con las audiencias del llamado caso Calamar, que involucra a varias docenas de exfuncionarios del pasado gobierno de Danilo Medina. La reposición del plazo, la notificación de la acusación, la citación de parte de los encartados y el envío de un certificado médico por razones de salud fueron parte de los incidentes planteados por la defensa de los funcionarios y los querellantes en el juicio preliminar este pasado lunes. La jueza Altagracia Ramírez, del cuarto juzgado, pospuso la audiencia para el 26 de agosto a las 9 de la mañana. También se ha hecho frecuente el desorden que caracteriza a la dirección de inmigración en sus famosos operativos. No es una sorpresa como les dejan las puertas a las famosas camionas abiertas para que los detenidos se escapen y después salir a perseguirlos por los callejones y patios mirando a los vecinos cómo se ponen en precio al poco rato. Propongo que a los haitianos les den facturas con comprobante fiscal y así hay que poner menos impuestos en la reforma fiscal que se avecina. Por otra parte, en esta semana el director de inmigración se trasladó a Dajabón este fin de semana en helicópteros junto a sus funcionarios. Allí hizo un recorrido que parecía un tour por las instalaciones de su institución y como si no tuviera tacto en el manejo del tema interinstitucional le entró a dos manos al Ministerio Público del cual dijo que no cuenta con todo su apoyo en la parte operacional requerida. Al día siguiente, ay papá, Luis en la semanal le dijo que fuera a juntarse con Joela Palacio y como si fuera poco, la Procuradora General lo puso chiquito en su puesto. Señores, muy buenas noches. Finalizamos por esta oportunidad y damos paso a Sergio Carlos con el Antinoti. Hasta la próxima entrega. Buenas noches. Gracias.